Hola, hoy vamos a ver la review del LG X-CAM. Pues como tenemos aquí, de los últimos terminales de gama media que ha presentado el LG, pues el X-CAM, que es este, puede ser el mejor de todos. Aunque cuenta con una característica dentro de los terminales de gama media, destaca sobre todo por su cámara dual. Empezamos viendo el diseño del terminal, donde vemos un acabado bastante interesante, simulando metal, pero que es un acabado de plástico, aunque podemos ver aquí en estos marcos laterales una especie de embellecedor, así más plateado, que le da un toque metálico, aunque sigue siendo plástico. Aquí podemos ver el botón de encendido en el terminal. En el lado contrario tenemos los botones de volumen, más la ranura para la SD y la SIM. En la parte superior simplemente nos encontramos el micrófono para la cancelación de ruido en las llamadas. En la parte inferior nos encontramos el micrófono de llamadas, la conexión USB y el jack de audio. En la cámara trasera, o sea, en la parte trasera, encontramos la cámara principal, como vemos es una cámara dual, luego veremos un poquito más en detenido las funciones de las dos cámaras, junto al flash LED, aquí abajo tenemos el altavoz trasero, y en la parte frontal, pues tenemos en la parte de arriba la cámara frontal, junto al LED de notificaciones, los sensores de proximidad y LED de luz, el auricular para las llamadas. Como podemos ver, pues el terminal monta una pantalla IPS de 5,2 pulgadas, con resolución Full HD, 1080 x 1920, con una densidad de 1424 píxeles por pulgada. Monta un procesador octa-core a 1,14 GHz, junto a 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, que como hemos visto, permite ampliarse mediante tarjeta microSD, que según indica el fabricante, admite hasta tarjetas de 2 TB. Vamos a pasar al punto fuerte del terminal, que es la cámara trasera, como hemos dicho. Es una cámara dual, ¿vale? Tenemos dos lentes, pero hay que destacar que no son iguales, ¿vale? Una de las lentes es una cámara de 13 megapíxeles, ¿vale? Una lente interesante en los terminales de esta gama. Y la otra lente es una lente de 5 megapíxeles, que puede parecer poco, pero es una cámara con gran angular, ¿vale? Esto significa que puede alcanzar a realizar fotos de 120 grados, por lo que obtendremos mucho más campo de visión a la hora de realizar fotos que en una cámara normal. Al tener dos cámaras también, ¿vale? Dos lentes, el efecto de profundidad es mucho mejor. Entonces, el resultado que tenemos en las fotos es bastante más notable, además de conseguir un mejor zoom y una mayor calidad de luz. ¿Qué más deciros? Al tener las dos lentes, lo que podemos conseguir con esta cámara es realizar efectos de desenfoque, ¿vale? Tener enfocado un objeto en concreto y el resto de la foto desenfocado. O incluso podemos conseguir imágenes animadas dentro de otras imágenes, ¿vale? En cuanto a la cámara frontal, lo que tenemos es una lente de 8 megapíxeles que nos permite hacer unos selfies bastante interesantes y obtener unos grandes resultados en las videollamadas. Luego, al final, veremos un poquito más cómo funciona la cámara para que veáis una pequeña muestra del cambio de la lente de 13 megapíxeles con el angular normal al cambio de gran angular de 120 grados. ¿Vale? Vamos a verlo luego un poquito más adelante. En cuanto a la conectividad, pues encontramos las típicas Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.2 con A2DP para la conexión del terminal con el coche, GPS y NFC. En cuanto al sistema operativo, lleva la última versión de Android, la 6.0 Max Maloo, y monta una batería de 2.520 mAh. Cosas interesantes del terminal que podemos sacar así rápidamente, pues lo primero, como hemos dicho, vamos a ver la función de la cámara de fotos, ¿vale? Bueno, pues vamos a coger... Tenemos por aquí un boli. Vale, vamos a ponerlo. Entonces, al tener la cámara normal, ¿vale? Enfoca el bolígrafo. Veis que aquí de encima tenemos el simbolito de un árbol. Esto sería la lente de 13 megapíxeles, que vemos que coge prácticamente un poquito más de medio bolígrafo. Y sin embargo, si le damos al simbolito de los tres árboles, lo que hace es activar la lente de 5 megapíxeles de gran angular, que como vemos, aumenta mucho más el tamaño de imagen, la cantidad de imagen que coge. ¿Vale? Aquí vemos que alcanza a coger el bolígrafo entero, incluso gran parte de la mesa donde estoy haciendo la review. Y si volvemos al objetivo normal, vemos que coge parte del bolígrafo, no llega a coger el bolígrafo entero dentro del campo de visión de la lente. ¿Vale? Esto es lo que decíamos del gran angular de los 120 grados. Luego, otras cosas a destacar, pues es el modo pop-out, ¿vale? Que al tener las dos lentes es lo que podemos conseguir, como decía antes. Pues, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el ojo de pez, que vemos que enfoca el objetivo, una imagen en el centro, y luego alrededor tenemos otra imagen distinta, ¿vale? Dándole un montaje diferente. ¿Vale? Tenemos varios tipos, varios colores, y podemos cambiar el tipo de encuadre, poniéndolo en rombo, en cuadrado, en rectángulo, ¿vale? Son modos distintos que podemos conseguir gracias a estos dos lentes. Otras funcionalidades también interesantes sobre el terminal, pues es, por ejemplo, que LG tiene su propia tienda de aplicaciones, digamos, que se llama Smart World, que al igual que Play Store, pues podemos encontrar dentro temas para el teléfono, fondos de pantalla, tonos, juegos, aplicaciones, pero todas ellas están probadas y testeadas para que funcione a la perfección en LG, ¿vale? Por eso es la tienda LG. Si nos venimos aquí, por ejemplo, tenemos las opciones de personalización, lo que habíamos dicho, temas, tonos, fondos de pantalla y demás. Si nos venimos aquí a las categorías, vamos a ver. Tenemos, pues, juegos, utilidades y demás, y podemos, por ejemplo, si vamos a los juegos, los juegos que nos van a aparecer, es un listado de juegos que LG selecciona para sus terminales, ¿vale? Podemos entrar en cualquiera de ellos, descargarlos, hay gratuitos, hay de pago, tenemos los más vendidos, los más descargados, podemos acceder a nuestros favoritos, vamos, como si fuera la tienda de Play Store, pero en este caso optimizado para LG. Y por último, como hemos dicho que tenía un LED de notificaciones, vamos a ver su configuración, un poco así rápidamente, ¿vale? Para que veáis, tenemos que irnos a la opción de sonido y notificaciones. Bueno, vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí lo tenemos, LED de notificaciones, ¿vale? Si entramos en él, lo activamos. Tenemos aquí las cuatro opciones en las que se va a activar el LED, ¿vale? En las llamadas entrantes, en las llamadas perdidas y los mensajes, cuando esté cargando la batería o la descarga de aplicaciones. Si queremos saber cómo va a ser el LED de cada uno, ¿vale? Simplemente seleccionando una, por ejemplo, seleccionamos llamada entrante, vemos que el LED se ilumina y parpadea, ¿vale? Esto sería una pequeña demostración de cómo sería el parpadeo para las llamadas entrantes. En el caso, por ejemplo, de carga de batería, cuando lo tenemos enchufado a la carga, pues el LED vemos que en este caso se va iluminando de menos a más y de más a menos en vez de parpadear, ¿vale? Así es como podemos ver los distintos efectos del LED para saber cuándo se activa cada uno. Y con esto terminamos la review del LG XCAM y lo único es indicaros que si tenéis alguna duda o queréis saber alguna cosa más sobre este terminal podéis dejarnos vuestros comentarios debajo del vídeo.